Buenas tardes, somos Marianela, Lucio y Juan del Club de Ciencias Huechulafke. Hoy vamos a presentarles ¿Qué podemos investigar con el programa GLOBE? Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿Qué ocurre en la Tierra si se tapa el Sol? Un eclipse total de Sol puede ayudarnos a responderla. Durante un eclipse total de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra durante pocos minutos. Observando el eclipse desde la superficie terrestre, vemos a la Luna tapando la radiación solar. Algo de luz logra pasar y la oscuridad no es total, pero igualmente podemos observar estrellas. La vista del eclipse desde satélite es diferente, como se observa en esta secuencia de imágenes del satélite GOES. La presencia de nubes puede impedir la observación del eclipse desde la superficie terrestre. El mapa muestra un promedio de cobertura de nubes desde el año 2000. Las nubes también provocan cambios atmosféricos. Durante el eclipse podemos observarlo en forma directa, con lentes especiales o proyectar su sombra con diferentes elementos. Podemos utilizar la app GLOBE Observer para registrar cambios de temperatura, tipo y cobertura de nubes durante el eclipse. Esta app se activa solo en los momentos en que hay eclipses. Además, nos grafica los datos y permite compartirlos fácilmente en las redes. Se tomaron registros el día anterior, el día del eclipse y el día posterior desde el comienzo a las 11.40 horas hasta el final a las 14.30 horas. Hubo mucho viento y teníamos que poner piedras sobre los papeles para que no se vuelen. El día anterior al eclipse se registró un alto porcentaje de cobertura de nubes. La temperatura del aire descendió por efecto de las nubes. El día del eclipse la cobertura de nubes fue muy baja. La totalidad fue de 1 minuto y 2 segundos en Junín de los Andes y provocó una disminución de la temperatura del aire de 5 grados y el rápido aumento al finalizar. El día posterior al eclipse no se registraron nubes. El gráfico muestra el incremento constante de temperatura del aire durante el periodo registrado. En este gráfico vemos la comparación de los registros antes, durante y después del eclipse. La luminosidad disminuye con las nubes y con el eclipse. La temperatura del aire tiene su mínimo después de la totalidad, pero la temperatura de superficie disminuye junto con la luminosidad. El día del eclipse se produjo una disminución de la presión atmosférica y aumentó la velocidad del viento. La ruta de la totalidad del eclipse, indicada con la línea blanca, pasó por zonas con poca población y pocas estaciones meteorológicas. Se graficaron los datos de las estaciones meteorológicas cercanas, indicadas en círculos. En todos los casos, se registró una disminución de la temperatura minutos después de la totalidad del eclipse. El satélite GOES-16 registra una amplia cobertura de nubes en la ruta del eclipse. Solo llega a registrar datos de temperatura de superficie en algunos lugares. Se puede observar una disminución de la temperatura desde rojo, la más alta, hacia amarillo, más baja. Y luego comienza a subir nuevamente cuando finaliza el eclipse. Nuestros datos desde la superficie de la Tierra son útiles para calibrar satélites. Comparar los datos desde satélite y desde la superficie nos brinda diferentes perspectivas de análisis para nuestra investigación. El programa GLOVE nos brinda muchas oportunidades para investigar en forma colaborativa. Podemos utilizar nuestros registros tomados por satélites o por otras personas alrededor del mundo. Nosotros también podemos contribuir con nuestras mediciones para que otros se investiguen. Aquí estamos viendo los satélites de NASA y de consorcios internacionales que observan la Tierra. Algunos satélites han estado enviando información por más de 20 años. Esto nos permite ver cambios ambientales y tendencias en cualquier lugar del mundo. Vamos a ver cómo investigar aerosoles. Por ejemplo, aquí tenemos datos desde 2005 a 2016 de aerosoles e incendios. En las imágenes de la izquierda vemos la comparación de cantidad de aerosoles en el Amazonas y en África provenientes de los incendios en 2007. A la derecha vemos lo mismo en 2014 pero con incendios en el Caribe, Europa y Asia. Los incendios ocurridos en Australia a fines de 2019 y comienzo de 2020 son detectados como focos de calor, los puntos rojos, por un tipo de satélites. Mientras que otros detectan el humo que se mezcla con las nubes. El humo puede viajar varios kilómetros. A los pocos días del comienzo del incendio en Australia, el humo llegó a Sudamérica cambiando de color el cielo como se observan las fotografías tomadas en Julín de los Andes. Los círculos celestes en el mapa son los registros realizados por científicos ciudadanos. Sobre el mapa se superpone la imagen de aerosoles obtenida desde el satélite. Con estos datos podemos realizar investigaciones y hacer múltiples vinculaciones hacia otros temas como por ejemplo las enfermedades respiratorias, etc. Otra forma de rastrear cambios ambientales es el arte. Muchos artistas alrededor del mundo describieron un sitio en sus pinturas, música, etc. Un claro ejemplo es Benito Quinquela Martín, un pintor argentino de comienzos del siglo pasado. Comenzó a pintar en 1904, con 14 años de edad. Sus pinturas son del puerto de Buenos Aires y reflejan un cielo oscuro, donde se ven pocas nubes debido a la contaminación del aire por las industrias de la zona. Otro tema muy relevante es el efecto de la isla de calor. Las islas de calor urbanas están muy vinculadas a la radiación solar y la cobertura terrestre. Este impacto es muy variable según la localización, el tamaño de la ciudad, la cantidad de espacios verdes, el clima y otras variables. Estudiarlas nos ayuda a entender el impacto actual, encontrar patrones y tendencias y también predecir cambios. Las diferentes superficies irradian distintas temperaturas. En la zona sin sombra, la temperatura al aire de la superficie es mucho más alta. Los árboles y espacios verdes contribuyen a moderar las temperaturas, en especial en el verano. El asfalto alcanza temperaturas muy elevadas durante un día soleado y radiando calor al ambiente. En un espacio muy reducido, la temperatura de superficie en el césped es muy diferente al sol y a la sombra con 14 grados de diferencia. En el mapa vemos las temperaturas de superficie y del aire durante una ola de calor en California, Arabia y el sudeste asiático registradas por científicos ciudadanos. Se le superfuso el registro de la temperatura superficial para el mismo día del satélite Terra. De esta forma, podemos investigar el balance energético de nuestras ciudades y la diferencia de temperatura con áreas rurales circundantes. El programa GLOBE organiza las campañas de medición en diferentes periodos del año. Las próximas campañas serán en diciembre de 2021 y marzo de 2022. Estos periodos se concentran en el mayor número de mediciones y facilita la comparación entre diferentes lugares del mundo. Les recomendamos participar. ¿Cómo podemos estudiar los cambios en la cobertura del hielo? Las fotografías antiguas son una fuente de información. Aquí vemos como el volcán Lannín, que se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile, ha perdido mucho hielo. Incluso esta pérdida se aceleró en los últimos años. Esta serie de fotos históricas ayudan a comprender los cambios en la cobertura terrestre. También podemos complementar con imágenes satelitales. En este caso vemos una secuencia de imágenes Landsat, obtenidas de Google Earth en diferentes años. En el gráfico de la izquierda vemos los glaciares que se extinguieron en el siglo XX. ¿Qué ocurre con los glaciares que aún existen en Colombia? Es un excelente tema para investigar, buscar los vínculos con la disponibilidad de agua en su zona de influencia. ¿Qué está ocurriendo con la cobertura de hielo alrededor del mundo? Les recomendamos ver este video para identificar los principales problemas. Utilicen visores de realidad virtual, si tienen disponible, para ver mejor los detalles en 3D. Aunque a veces no prestamos atención, siempre se producen cambios en la cobertura terrestre. Por ejemplo, de una estación a otra, también pequeños cambios a lo largo de los años, como mayor o menor humedad. Otras veces los cambios son bruscos, como inundaciones, incendios, etc. ¿Cómo podemos estudiarlos? Los satélites de la serie Landsat han estado orbitando la Tierra desde hace muchos años. Por esta razón, son muy importantes para evaluar los cambios en la cobertura terrestre. Desde el crecimiento de las ciudades, cambios en los bosques, cultivos, inundaciones, sequías. ¿Cómo era tu lugar en la década del 80? ¿Qué cambios han ocurrido desde entonces? Desde el terreno, podemos estudiar la cobertura terrestre, comparar con las últimas imágenes satelitales y comprender mejor los cambios. La app Globe Observer tiene una sección de cobertura terrestre llamada Land Cover. Es muy fácil de utilizar. Tomamos fotos hacia los cuatro puntos cardinales. Si nuestro teléfono tiene un giroscopio, encuentra los puntos cardinales en forma automática, tal como lo están mostrando ahí que encuentra el sur. Si no tiene giroscopio, igual podemos usarla. Tenemos que saber dónde está en este caso el sur o buscarlo con una brújula y tomar una foto en esa dirección. Luego, podemos clasificar el tipo de cobertura y los porcentajes directamente en la app o enviar las fotos y hacer la clasificación después. La base de datos de Globe tiene muchos registros en todo el mundo y de varios años. Pueden descargarse en forma gratuita e incluirlas en sus investigaciones. Los eventos especiales también son importantes de analizar. Aquí señalamos las mediciones tomadas en las Islas Canarias con la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Los árboles nos pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cuánto están creciendo los árboles? Podemos utilizar el crinómetro y la matemática para estimar la altura de los árboles. Con la app Globe Observer Tree se utiliza el mismo método. La aplicación Tree funciona solo en teléfonos con giroscopio. ¿Cómo hacemos? Nos ubicamos a una distancia entre 7 y 25 metros del árbol. Inclinamos el teléfono para que la línea blanca quede en la base del árbol. Y ahí tomamos una foto. Luego lo inclinamos hacia arriba para ubicar la línea negra donde termina la copa del árbol. Y también tomamos una fotografía. Y por último tomamos una foto en forma vertical del árbol que estamos viendo. Luego caminamos hasta el árbol contando nuestros pasos para estimar la distancia. Una vez al lado del árbol marcamos la posición y por último en forma opcional medimos el diámetro del árbol a la altura del pecho. Luego enviamos los datos a Globe. Tanto nuestras mediciones como las de otras personas llegan a la base de datos. Podemos descargar datos, acceder a fotos, comparar tipos de árboles según las regiones, contactar otras escuelas, realizar investigaciones conjuntas y mil cosas más. También hay satélites que miden alturas de árboles y de otras cosas como también la altura del terreno, la altura del hielo, la altura del nivel del agua, etc. El caso del satélite ICESAT-2 envía un láser y cuando choca con la copa de los árboles rebota y vuelve. Y de esa forma va estimando la altura de los árboles. Esta información es de acceso gratuito y se almacena en la plataforma Open Altrimetree. Podemos ir y consultar allí. En este caso que se está mostrando en la imagen es un área de plantaciones de pino. Los puntos seleccionados en el recuadro gris corresponden a los gráficos de la derecha. El gráfico superior muestra la altimetría de la superficie terrestre, es decir, a cuántos metros sobre el nivel del mar está. Y el gráfico inferior muestra la altura de los árboles, es decir, que por cada árbol yo sé a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra. El punto que está seleccionado corresponde a un árbol de 19,9 metros de altura. Y podemos localizarlo en la imagen con el punto azul. Los gráficos se generan en forma automática y es muy fácil de utilizar. Este tema también tiene campañas de medición y una serie de webinars muy interesantes donde podemos realizar consultas a científicos de NASA, de diferentes países, presentar nuestras investigaciones, intercambiar opiniones y tomar ideas para futuras investigaciones. El próximo webinar se realizará el 16 de noviembre y se focalizará en la región de Asia y el Pacífico. Bueno, esto es solo una pequeña lluvia de ideas. Globes mucho más. Las áreas principales de Globes son atmósfera, biófera, hidrófera, pedófera y la Tierra como sistema. Pero Globes también significa amigos alrededor del mundo para los que llevamos varios años trabajando en el programa. Podemos organizar trabajos de investigación conjunto entre estudiantes y profesores científicos sobre un lugar determinado, una región o entre diferentes países. Se realizan anualmente eventos para presentar estos trabajos y te invitamos a investigar con nosotros. Únete. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas. Les dejamos nuestros contactos para consultas a futuro.